Hola chicos, bueno pues bienvenidos a este vlog, perdón por no haber desgrabado vlog Otra vez les pido disculpas, pero este viaje no lo iba a grabar en vlog Ahorita estamos saliendo de un hotelito, así que nos quedamos en un pueblito de Acajete Aquí en Puebla, en la Ciudad de México Y pues no pensaba grabar nada, pero Pues ya nos vamos ¿Está bien? Estamos grabando las cosas Bueno, vamos al centro Y es el segundo día, ya de ayer fue así como feria, llegar a instalarnos así Unas lucharaditas deliciasas Y pues ya Estoy así Y mi ojo estaba súper Este, raro Sí, pero bueno Chicos, me duele todo esto Porque estuve haciendo como ejercicio Pierna y pump y así Y pues ya Nos vemos A ver Delicioso Pues bueno chicos, venimos aquí al centro A buscar este, otro hotel porque en el que estamos está este, más lejos del centro y así No, me estoy grabando Este, me puse lentes ya Me urgían Me siento así Super Armandísimísimo Ya me tengo que bajar Ay, te quedaste,iği Dime Este Y pues si No me hubiera gustado grabar desde ayer porque la verdad no las quedé en plan, ni si te guste. Es maracón de tercera siesta. ¿Quieres? Delicioso. Ya terminamos de comer así de mi siesta en un pueblito, en un solo mercadito. Hola chicos, buenos días. Pues bueno, perdón por no haberles grabado más ayer, pero fuimos a la feria y así. Ya saben, como típico de un pueblito y así. O de una colonia y así. Pues aquí es diferente, mi familia acostuma venir cada año porque creo que mi abuelo es acá de Puebla, de acá, gente, se llama algo así. Y yo hace como cuatro o cinco, como cuatro o tres años que no venía y pues ya me acabo de despertar, moría y me bañé y así. Pero ahorita mi piel es muy grasosa y amoní así como con la piel muy seca y ya me cayó la barba. Ah, porque no se ha dicho que ya me la corte, pero si me siguen en Instagram ya se le dan cuenta que me la corte. Entonces estamos haciendo las maletas porque ya nos vamos a almorzar, me imagino, después a México. Bueno, al DF, va. Bueno chicos, pues ya vamos para el DF, ya fuimos a almorzar y así está toda mi familia aquí en esta camioneta y en el carro de enfrente y pues ya estamos despidiendo a la familia de mi abuelo. Y pues ya pasa a comprarme una, pasándole mi plan, me quería comprar mi tinta aquí, pero pasa a comprar y me encontré unos productos de Neutrogena. Una, bueno, una crema excelente porque ya no tengo, entonces como que el cutis me lo he estado descuidando. Me di cuenta que la barba ya me crece más y yo, pues ya quiero llegar al DF porque vamos a ir a fechar el cumpleaños de mi amigo Alberto, ustedes ya lo ubican. Es su cumpleaños hoy, cumple 21 años y vamos a ir a un bar que lo abren los martes aquí en DF. Este, y pues ya me duele la garganta también porque estuve como tomando una noche y ya se andaba sin, sin sudadera. Ya sí. Y pues ya chicos, moro de calor. Les voy a enseñar el, este, Neutrogena. Aunque los voy a enseñar también en, espera, en un este, en un hall, en mi cama. Es este. Nunca, estos, bueno, no sé la verdad si aquí en México lo tengo, pero yo sabía que lo tenía en Estados Unidos. Entonces pues lo vi, dije, lo quiero, aparte que ya no hacía falta un exfoliante. Ay, pues ya chicos, ah, también me compré una paleta de, de contorno. Porque la que tenía, perdí, bueno, presté mi, mi cosmética de, mi cosmética de maquillajes. Y ya no me la regresaron. Se afectó todo, pero tal, les sigo grabando. Hey chicos, les había dicho que el mole es mi comida favorita. Perdón por siempre mostrarles la comida casi terminada, pero la comida me mata y más el mole. Hola chicos, bueno, pues como les conté, hoy es el compañero de mi amigo Alberto y pues ya venimos aquí en el Uber. Hola chicos. Creo que no se alcanza a ver. Y pues bueno, vamos para el bar que les conté, que está en DFN. Ya ustedes sabrán cuál creo. Es Cabernos Martes y se pone muy padre. Y pues bueno, vamos a festejar. Estamos esperando unos, bueno, vamos a llegar a esperar a unos amigos. Y pues justamente acabamos de llegar, ¿no? Pues aquí desayunando, miren. Bueno, tarde, ya son las 2 de la tarde. Subtitulado.